Para ustedes como comerciantes, ¿cómo inicia este 2022? Por un lado la pandemia, por otro lado la cuestión de precios, todo esto ha originado que sea lento, o sea, menor actividad comercial. ¿En cuanto a la pandemia es por las restricciones o la gente baja el consumo de...? Sí, son las restricciones. Acuérdense que ya se están restringiendo mucho la cuestión de aquellos restaurantes, hay poco movimiento de la población en algunos mercados, como son los taquerías, que han estado bajando, entonces también ha habido mucha gente incapacitada, y eso también ha disminuido los consumos. La otra que ha bajado, pues es la cuestión económica, que aun cuando se dio un incremento de un 22% a los salarios, pues todavía no se repercute en el bolsillo de los trabajadores. ¿Hay otro producto que también esté su precio elevado? Ahorita, en esta temporada, pues sí se vieron afectados el salto de limón, como el aguacate, como el plátano, fueron productos que se vieron afectados por la cuestión del exceso de lluvia en otras partes, en otras partes las heladas, en otras partes, en la sección climatológica. ¿Por qué el aguacate? Porque el aguacate, ya ve que ahorita lo encontramos hasta 90 pesos, 80 pesos, aquí la central debe andar alrededor de 60, 60 pesos el kilo de aguacate, pero pues habíamos traído hasta 25, 30 pesos. Ok.